Este no es un campeonato, sino es un Córdoba Panamerican Open. Panamerican porque se hace en Panamerican, pero es un evento internacional mundial. En este momento, acá en este evento, hay 26 países de todo el mundo. De los cinco continentes hay desde Oceanía, América, Europa, Asia, están compitiendo. Y es importante porque suma puntos directamente para los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020. En los últimos dos años, hay eventos determinados por la Federación Internacional que suman puntos para la clasificación. Aparte de ello, también suman puntos para el World Ranking List, es decir, para el ranking de la Federación Internacional. Es un evento que realmente nos llena de orgullo porque es el evento de mayor cantidad de atletas que se ha realizado este año. Porque te cuento, es como un tour de tres semanas seguidas. La semana pasada fue el Open de Lima, Perú. Hoy es el Open de Argentina. Y la semana que viene es el Open de Chile. De los tres eventos, la cantidad de atletas que participan en Argentina ha sido muy superior a los otros dos eventos. Eso significa que ha atraído mucho, no solamente la Argentina, sino que también Córdoba ha sido un atractivo para que vengan. Como comentario, te puedo decir que este evento Open lo tiene Argentina. Argentina, es una fecha internacional de la Federación Internacional, lo tiene desde el año 2012. Desde el 2012 se hizo siempre en Buenos Aires, el Buenos Aires Pan American Open. Y esta es la primera vez que lo hacemos en Córdoba porque quisimos regionalizarlo y hacerlo más federal y que puedan participar, por ejemplo, no solamente yudokas de todo el país, sino yudokas que si bien no participan, pueden venir y asistir a verlo, que no concurran directamente a Buenos Aires. Así que bueno, de todos lados fue un éxito hasta ahora y acabamos de ganar una medalla de oro. Así que 60 kilos y un yudokas cordobés salió campeón. Y mejor, ¿no? No podemos pedir más. Pero bueno, y tenemos varias, hemos salido, hemos sacado ya dos o tres bronces. Así que el primer día de competencia parece que ha salido bastante bien. Cuando dice hemos, es la representación de Córdoba, ¿no? Bueno, cuando decimos, decimos que somos todos porque este evento no lo hace la Federación Cordobesa, sino que lo hace la Confederación Argentina de Ayudo. Entonces, este es un evento internacional que nuclea a la Confederación a todas las provincias. Acá hay chicos que están compitiendo de Río Negro, de Neuquén, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, hay chicos de Santiago del Estero, creo que hay chicos de Santa Fe también, que han sido autorizados por el cuerpo técnico a participar de este evento. Que es muy importante porque, no solamente por los puntos, sino porque tienen la oportunidad de competir con otros chicos de otros países, que es muy difícil que puedan hacerlo porque tenés que viajar a diferentes lugares del mundo. Entonces, el evento este para nosotros, para nuestro deporte, es muy importante. Tener un evento internacional en nuestro país es muy importante. ¿En qué nivel se encuentra Argentina? Bueno, mira, te podría decir que la semana pasada en Lima, Perú, salimos primero. Primero en el ranking de países, por la cantidad de medallas de oro, creo que sacamos tres oro, dos platas y como siete bronces. Entonces, después tuvimos quinto puesto y séptimo puesto. Entonces, en la suma total, Argentina salió primero. Este año, en este evento, esperemos a ver cómo nos sale. Pero me parece que la cantidad de atletas que han venido de más países, como recién te dije, son 26 países de todo el mundo, han venido atletas muy buenos, por ejemplo, en mujeres, han venido campeonas europeas, que son rusas. Entonces, es difícil competir con algunos. Han venido franceses. Es la primera vez que en la Argentina concurren tantos franceses. En este año es la primera vez que participan como 20 o 22 franceses, que es una cosa muy inusual porque generalmente los países traen menos cantidad de judocas. Y bueno, en América están todos. Está Bolivia, Uruguay, está Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Y la verdad que tengo una alegría inmensa. No había sido tan feliz así nunca porque vengo esforzándome, siendo constante y cuando te llegan los resultados es muy lindo. ¿Cuántos años tenés y de dónde sos? He 19 años, de acá, de Córdoba capital. Ya estuviste también la semana pasada en Lima, ¿cómo te fue? La semana pasada en Lima, bueno, fui al bronce con Francia y por suerte pude salir adelante, pude ganar. Era la primera vez que me subí en un podio panamericano, así que a nivel mayor, porque el año pasado salí tercero, pero subí en junio. Y la verdad que ir escalando y hoy subirme a lo más alto fue lo más lindo que me pasó. Bueno, ¿y ahora aspiraciones para este año 2019? Y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para tener mi plaza olímpica. Es el sueño de todo deportista y por lo tanto es mi sueño y voy a luchar, voy a tratar de dar lo mejor de mí y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que pueda. Voy a exprimirme lo más que pueda y no aflojar para cumplir mi sueño. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la preparación? Y estoy haciendo, depende, algunos días hago tres turnos, otros días dos turnos, más que todo parte física a la mañana con mi preparador domingo y hondo y los entrenamientos de judo todas las noches, me entrena mi papá. ¿Es difícil, no? ¿Es difícil? Y en comienzo sí, ahora ya estamos acostumbrados, los dos tenemos las mismas aspiraciones, así que nos llevamos bien por lo menos. Y hay también dos horas de judo, bastante intenso. A veces metemos a la siesta un poco de técnico para aflojar un poco y ver cuestiones que no podemos ver en el entrenamiento de la noche. Y eso más que todo, a veces los sábados también entreno con mi profe físico. Y bueno, las instancias anteriores a las competencias, sobre todo ajustar el peso, todo aeróbico, todas cosas para mover grasa, porque dar el peso es un... Es difícil. Sí, 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 sí.